Vamos a escuchar lo que dice el viceministro. Pero usted no ve los sanos. Recuérdate que estamos haciendo pruebas masivas para desapartar a los enfermos de los sanos. ¿Entendiste? Y por eso ustedes ven tanta positividad. Pero si tú te das cuenta, la mortalidad no es tan alta. Pero es una cosa normal. Todo el mundo, si antes querían que le quitaran hasta el toque de que ver, lo entero. Tú tienes que estar claro. Entonces todas las medidas son malas. Entonces, claro, a mí, a nosotros nos convendría que siguiera como estaba antes. Pero hay que flexibilizar según lo demanda la población. Miren, para los que están pensando en Bebencina, que así es que está. Ahora que esto está bueno, a partir de que se abrieron los negocios de bebidas. Pero para que ustedes vean el país que tuvo la mayor capacidad de poder enfrentar esta pandemia, fue precisamente de donde salió el virus, que fue China. Recuérdese que Wuhan, la ciudad donde salió, la cerraron, tomaron una serie de medidas y rápidamente estaba controlado el virus ahí. Pues en China ahora están construyendo campos de cuarentena. Eso que ustedes ven ahí es la primera etapa de este impresionante campo de cuarentena que China está construyendo para poder controlar el rebrote de casos de COVID-19. Esta estructura tendrá capacidad para recibir a más de 4.000 personas. Su primera fase ya está terminada. La primera fase que ustedes ven aquí delante está ya terminada y van a empezar a recibir los casos para poder controlar esta pandemia. China, que es la que primero, donde nació y la primera que controló la pandemia. Imagínense nosotros. Una que siempre atacaba el virus y las medidas que se tomaban con este, es esta brasileña, esta influencer, que vivía incitando a los brasileños a que salieran a las calles, a que fueran a fiestas y subía en sus redes sociales muchos videos de ella en fiesta, sin mascarilla y todo eso. Ayer acaba de morir, lamentablemente, la influencer brasileña Igona Muraque. Ella le decía a sus seguidores, vamos a ver este post, señor director, para que la veamos. Dice un amigo que esta no la conoce nadie. No, aquí no la conoce nadie, pero ella era una influencer allá en Brasil y se burlaba del COVID y de estas medidas que las autoridades están tomando. Ayer, lamentablemente, murió. Hay otra foto de ella que nosotros no quisimos poner con oxígeno puesto ya cuando estaba muriendo, pero hay que tomar conciencia de lo que estamos viviendo. Ayer la policía apresó a Luis Enrique Severino, alias Lolo. Este muchacho está acusado de presunto violador sexual porque había, habría atacado el pasado mes de diciembre a un envejeciente de 93 años y fue puesto a disposición de la justicia. Luis Enrique Severino, alias Lolo. Tiene que tener algún problema mental realmente este muchacho. La policía también, recuérdense que ayer trajimos esta información, nos trajo el equipo de producción esta información, pero ayer dábamos en primicia el apresamiento de Meneíta. Meneíta era uno de los más buscados en el país. Él está acusado de varias muertes y heridos en Nagua, pero se le buscaba principalmente por el asesinato del primer teniente de la policía, Cleuri Sánchez de Olio, en Nagua. El reconocido delincuente Kelvin Alexander Joaquín Balbuena, alias Meneíta. En un punto de drogas, recordamos que fue este caso en el que este muchacho mató a este policía. Y yéndonos a esta otra información, también de la Costa Norte, señor director, se realizó este operativo por parte de las Fuerzas Armadas en donde en Sánchez, donde fueron detenidos cinco capitanes de viajes ilegales. En este caso fueron los capitanes que esos son los que hay que apresar y someter a la justicia. Vámonos a la próxima, señor director. Estos cinco capitanes de Yola eran buscados por la institución por organizar viajes ilegales. Ayer hablábamos del caso que fue herido esta teniente de la DNCD, ella y su marido, porque les reclamaba a una persona 40 mil pesos que le había dado para un viaje ilegal. Así fueron apresados. Vamos a ver, señores directores, en el slide 10, correctamente. Estos cinco capitanes de viajes ilegales eran buscados por la Fuerza Armada por organizar viajes ilegales y ayer fueron apresados. En otro orden, está siendo buscado aquí en San Francisco de Macorís este señor, dicen sus familiares que él tiene problemas mentales. Ramón Polanco de la Cruz está siendo buscado por sus familiares. Se dice que él fue visto por última vez la tarde de ayer en la salida a Santo Domingo. Sus familiares, si usted tiene alguna información, se puede comunicar con nosotros.